de Bible y es que luego de haberlo visto conocer a Juanpa Zurita pues muchas personas pensaron que de ahí, de ese evento no los íbamos a ver nunca más juntos pero nos equivocamos misieras porque Bible publicó estas imágenes en su cuenta de Instagram junto a Juanpa y corresponden a su viaje a Estados Unidos incluso Juanpa reposteó estas fotos a través de sus Instagram Stories y si lo que más llamó la atención fue ver a Bible escribiendo en español si mi cielo se nota que Juanpa Zurita le enseñó algunas palabrillas mexicanas por lo cual todos los fans se sintieron súper contentos porque si nosotros queremos ver a Bible en México pero no es lo único de hecho Juanpa se dedicó a contestar algunos comentarios de los fans en donde mencionaban que él era el youtuber favorito junto a un actor favorito y él dijo y la que soporte de hecho una fan le dijo ojalá que Bible viaje a México para lanzarse en paracaídas y si Juanpa dijo que podría ser, podría suceder por lo que sí misielas todos nos sentimos felices que miren ustedes ellos dos nos sorprendieron porque se nota que han estado hablando y se nota que han estado llevándose súper bien desde que se conocieron así que Bible y Juanpa duren mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de Jimmy y Sia y específicamente de los dos capítulos de Oreskai 2 que sin duda nos dejaron a todas con la boca abierta es que esta es la primera pareja en las secuencias de series que cuenta con un hijo en común si misielas nosotros pudimos ver a Atalai y Ploem en sus facetas de papás pero no es todo de hecho de acuerdo a los besos muchos tuvieron un debate en internet por este beso algo por lo que PX el director decidió mencionar respondiendo que esta escena de beso específicamente fue algo intencional dijo que muchas veces en las series se romantiza el beso que tiene que ser perfecto pero en la vida real esto nunca pasa dijo que a veces nos podemos besar con alguien borracho pues no es nada romántico simplemente significativo para el uno y algo olvidable para el otro y es lo que quiso que todo el mundo note por eso dijo que lo puso de manera intencional y por lo cual especificó que luego cuando ellos tuvieron su escena de canción el beso fue mucho más significativo aunque relativamente todos estuvimos contentos con todos los besitos que vimos pues hay que decir que por el lado de Jimmy y Sia estaban en la onda de la encantación con su niño si misielas por encima de estar en los personajes ellos en la vida real pasaron jugando de aquí para allá con ese niño pero no solamente esto de hecho la producción publicó este video en sus Instagram Stories diciendo amor y básicamente consistía en un video en donde está Jimmy ayudando a Sia en las especificaciones por encima de que él tenga tantas ocupaciones a él no le importa él suele siempre ayudar a Sia en todo lo que pueda y siempre lo ha hecho desde que se conocieron es algo que siempre se ha enaltecido en él que nunca lo ha dejado solo siempre está con él así que nosotros podemos decir Jimmy y Sia duren mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de nuestros gemelos brillantes y si misielas luego de las fantásticas declaraciones del clip de video de Singapur en donde Win estaba diciendo que estaban esperando al miembro principal refiriéndose a Bride e incluso durante todo el clip se pasó poniendo la atención solamente a su lobito pues agarresen que el día de hoy tocó el clip de Hong Kong en donde Win otra vez hizo de las suyas él estaba diciendo todo el mundo está muy guapo aquí y señalaba a alguien con mucha insistencia incluso le dijo al camarógrafo podrías evocar a Pi algo por lo que todo el mundo se preguntaba quién estaba detrás de Win y pues déjenme decirles que el que estaba detrás era nada más y nada menos que nuestro querido Bride si misielas el hombre más guapo para Win es definitivamente nuestro lobito y hay que decir que durante todo el clip del día de hoy se pasaron ellos en la onda de las risas y es que cuando Win se ríe Bride automáticamente lo hace también porque ser gemelos brillantes es cosa de Bros pero no es todo de hecho en una parte del clip Nani se siente en medio de Bride y Win y ahí estaba Bride diciendo nosotros nos sentimos súper felices creemos que los fans también lo están y él estaba hablando con Win misielas por encima de que tenía a Nani a su lado incluso se inclina para que Win le responda y algo por lo que Win rápidamente le dijo que sí que ellos estaban felices y no es la única vez de hecho cuando ellos ya estaban en el escenario Bride por encima de tener al lado a los demás chicos fue y abrazó a Win y misielas porque para nuestro lobito solamente existe nuestro conejito pues como les digo Dew y Nani se convierten en aire cuando están Bride y Win porque definitivamente Bride se la pasa ignorándolos con tal de andar haciéndole caso a su querido conejito cosas que nos dejan clowns pero sin duda nos dejan decir Bride y Win siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de otra pareja enamorada y sí vamos a hablar de Min y Pin y es que ustedes recuerdan las fantásticas declaraciones de su mejor amigo diciendo que Pin tiene un rango mayor a lo que son ellos como sus mejores amigos algo que lo confirmó nuestro querido Min en el mismo evento diciendo que ellos dos eran parejas y misielas pero cuán unidos pueden ser estos dos hay que decir que con el evento que tuvieron con It's Skin muchas personas notaron que cuando ellos estaban comiendo pues Min estaba en la onda de las sonrisas hasta que vio una cámara y se quedó ahí en silencio y luego Pin regresó a ver a la persona que los estaba grabando hay que decir que cuando ellos estaban comiendo todos notaron que Pin estaba usando las chanclas de Min sí misielas porque usar las chanclas de tu bro es cosa de bros pero no es todo durante todo su paseo los fans mencionaron la abnegada actitud de Min incluso cuando estaban en la arena Min se pasó recaudando conchitas para que Pin las pudiera agarrar y les pudiera tomar fotos sí misielas porque él sí que es un buen bro literalmente se pasó agachado buscando conchitas para que Pin las pudiera fotografiar porque era algo que él quería hacer cuando fuera a la playa pero agarresen quizá las partes más clowns de todo fue verlos haciendo esos besos indirectos el uno tomaba la bebida del otro literalmente Pin se tomaba su bebida y automáticamente Min se la agarraba y se la tomaba también pero ustedes pensarán que solamente era la bebida pero pues no cuando a Pin le entregaron el helado él automáticamente se lo dio a Min y los dos estaban comiéndose el mismo helado y ustedes pensarán que solamente Min fue así en ese evento pero déjenme decirles que no el día de hoy salieron estos clips en donde todo el mundo notó que aunque a Min no le gusta bailar ahí estaba en la onda de la felicidad bailando con su querido Pin agarrándolo de la cintura y durante todo este video se pasó aprovechando sus oportunidades para abrazarlo y todo Cano aclaró que andar en la onda del amor solo con tu bro es cosa de bros así que siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de Air Mix y es que misielas ellos volaron directamente para su evento en Taipei y pues en el aeropuerto los fans notaron que las miradas nunca mienten y las de Mix hacia Air nunca lo hacen además de esto Air decidió compartir estas lindas imágenes tomadas en el aeropuerto por él mismo hay que decir que durante todo ese día se la pasaron juntos incluso fueron a comer algo que spoileó el mismo Earth a través de sus Instagram Stories porque comer con tu bro es cosa de bros pero no es todo si ustedes se preguntan si ya llegaron o no pues si misielas ellos ya llegaron y fueron recibidos respetuosamente por los fans y se notó la alegría de Air Mix en este país los saludaron les dieron flores y todo el recibimiento fue en el marco del respeto cuando ya se subieron a la van Mix nos compartió esta Instagram Story que nos recuerda a la foto que tienen del 2020 y ustedes se preguntarán que están haciendo en este momento Earth nos compartió que los estaban arreglando y ella estaba tomándole una foto indirecta a su querido Mix porque si misielas durante todo este día se prevé que ellos den muchas entrevistas a los medios de comunicación de este país así que misielas nosotros podemos decir Air Mix duran mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de Bright y si misielas hay que decir que él estuvo de cumpleaños y los fans le hicieron un proyecto muy especial un café en donde lo festejaron a más no poder le dieron pastelitos él es realmente un chico muy talentoso pero es lo que más enaltece en él es siempre la sencillez y la gratitud que tiene hacia todos los fans quizá algo clown fue cuando los fans le preguntaron si de verdad el 19 de este mes fue con Non Cool a caminar por el Siam porque los habían visto algo por lo que Bright terminó diciendo en un principio que no iba a decir esto pero al final dijo si ustedes hacen zoom a las imágenes o a los videos sin duda van a poder comprobarlo es decir que él corroboró lo que todo el mundo sabía ellos dos eran la pareja que fueron de cita al Siam el 19 y es algo que los medios de comunicación empezaron a rumorear pero nunca se comprobó pero Bright ya lo confirmó porque irte de cita con tu bro es cosa de bros pero no es todo por el cumpleaños de Bright en el Q15 de grabación de su serie nuestro querido Non decidió hacerle una sorpresa él le llevó un pastelito de color verde tomaron fotitos y le llevó un regalito y si ustedes se preguntan qué regalo le dio él mismo abrió ese momento su regalo y era nada más y nada menos que una gorra que Bright quería desde hace muchísimo tiempo y ustedes pensarán que solamente esto era lo que le iba a dar pero no él le dedicó un post en Instagram diciendo feliz cumpleaños tú y yo hasta el final y en la foto también yacía el regalo de cumpleaños que él le otorgó además de una pequeña frase diciendo no te preocupes seremos feos juntos pero que te haya gustado el regalo y si mi cielo se le estuvo súper feliz porque se lo puso a la velocidad de la luz y anduvo con su regalo de aquí para allá durante toda la filmación dejando en claro que Bright y Non siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a terminar estas noticias hablando de Jin War y es que ellos engalanan la portada de la revista Girls Magazine y si su visualidad es algo que se enaltece y es algo que a todo el mundo enorgullece pero no es todo de hecho ustedes recuerdan las fantásticas palabras de War hace un tiempo atrás diciendo que él se siente muy bien con Jin porque la mayoría de veces ellos se la pasan juntos pues sobre eso hay que decir que la producción ayer contestó a través de sus Instagram Stories si Jin War es dulce o no y lo hicieron con este clip de video correspondiente al photoshoot en donde podemos ver que Jin se la pasa solamente en la onda del amor cuando está con War y pues sí hasta el punto en el que War se pone tímido y estaba ahí en la onda de las sonrisas y en la onda del amor pero si se preguntan si solamente era aquí déjenme decirles que no porque Jin publicó en sus Instagram Stories esta imagen diciendo deberíamos tomar una ducha y es algo que justamente los fans mencionan que ellos hicieron videollamada para andar mirándose que estaban haciendo y es algo que corrobora las palabras de War cuando dijo que ellos siempre están juntos y es algo que se enaltece que Jin War siempre juntos nunca y juntos